Buenos días chicas, vamos a dejar sus paquetes, miren esas grandes cajas chicas, son esas órdenes grandes que hacen ustedes y el delivery guy el delivery guy, miren que bonito chicas, los árboles ya, con flores, la primavera dique me va a quedar, como que me voy a quedar si hoy es la principal chicas como están, bienvenidas una vez más con el family vlogs, temprano y un frío chicas, pero frío di que entró la primavera, pero parece que estamos entrando al invierno, Brian del chichi, miren hola mi gente bella, como están, bienvenidas una vez más a tu canal, están en family vlogs aquí vamos a hacer el delivery, tomo como fue de express nosotros ajá, vamos a dejar las órdenes que entraron el día de ayer son cajas grandes chicas, vamos a dejar, estoy usando estamos usando esto y es muy feo, estamos usando UPS ahora para enviar las cajas porque esas cajas grandes es mejor enviarlas por ahí, van con más seguros, son productos frágiles y les están llegando a ustedes más rápido eso es lo que estamos haciendo, chicas, los envíos están costosos, no es cosa que uno ponga el envío costoso son las compañías que cobran el envío así, entonces ustedes saben, la cosa está peluda, está peluda, pero me da gusto que todas hayan recibido sus paquetitos así salos y salvos, pues eso, eso quiere decir que estamos haciendo buen trabajo en empacado gracias a las que están haciendo órdenes, recuerden que siempre les dejo el enlace en la descripción del video, que eso ya se los enseñé otra cosa que me han dicho, chicas, que por qué no hago la aplicación Afterpay o Clavna para que paguen a plazo ustedes pueden pagar a plazos, si tienen crédito, claro, con Shopping eso está activado en la tienda y por Paypal también en pagos les digo porque mi amiga la catracha así ha hecho, o sea que sí funciona pero para eso es el crédito de ustedes, no el mío así es que pueden ustedes comprar en pagos también, ustedes le pagan en pagos a la compañía Paypal y yo pues lo recibo completo, así que pueden hacer ustedes cuando hacen órdenes grandes porque ya he recibido varios mensajes por Instagram y pon la forma de pagar en plazo lo pueden hacer así chicas, seguimos al ratito, voy a grabarles un poco aquí de calle para que vean qué bonito se va poniendo cuando va cambiando de la transición de... de que chiche I just can't let you go Lord knows that I've tried to You said I was the only one No one likes being like two You made this mess and left me with the pieces Now I wanna burn all the bridges between us I can't focus I can't forget I've been thinking too much lately I just need to clear my... I just need to clear my head Clear your hands Clear your head I just need to clear my head Clear your head Clear your head Clear your head I've been stuck on remembered But it's not like I need it ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver! 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 secreto tú Dios bueno vamos a llevar estas cositas seguimos ahora miren chicas ya tengo el salmón aquí sazonado y me compré bueno tengo un arrocito aquí me compré estos contenedores miren qué bellos están estos contenedores eso se pueden poner en microondas y en horno también ya nos merecíamos los huevos miren qué bellos están pero le voy a poner un poco de papel para hornear para no estar para evitar la fatiga chicas no es que se pegan las cosas ni nada en estos contenedores pero está bien que el tema se ahorra una limpieza naciado rentoso morrocho vamos a ponerlo en esos chiqui dráculi allí en esta bandejita con el benguante que ahora en ustedes se han reído dicen que yo como puede trabajar en guante no sé amor ya es un ay no sé ya me acostumbré creo que estaba en los dos pedazos aquí y le voy a echar un poquito de naranja agria aunque el sazón ya tiene un poco pero vamos a echarle un poquitín más y ahora estoy esperando que el horno caliente la temperatura que tiene que calentar vamos a hacer una ensalada también arrocito blanco y vamos a guardar todo eso miren chicas así va la cuestión miren qué bonito se borneando el arrocito ya están con ese conconazo son ya está listo y el pico de gallo está en la mesa chicas llegó la hora de estar abriendo estos espejos que me mandó la compañía jomai chicas llegó la hora de estar abriendo estos espejos que me mandó la compañía jomai chicas ah Se puede poner de todos los lados, por aquí, por aquí o también para arriba, como quiera que usted lo quiera poner, así o así, miren que chulos están, voy a sacar los otros para los otros. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!